¡Muy buenas a todos, pedros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Madre mía, de la monedad, ¿qué es lo que corres? Vale A ver, ¿quién será el primero que lo... ¡Woo! ¡Holy ma... Vaya vacilada que te he hecho! Vaya vacilada y volvemos a vacilada ¿A mí? Me sirve Me sirve Me sirve, pedritos Me sirve Double kill Voy a hacerme más grande para que veáis mi barba Mi barba que no tengo ¿Qué te parece? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no me... No, no... ¿Qué? No, no... Está cargando la super, eh Vais a morir Pero si estaba clarísimo Por el amor de Dios Sí, estaba clarísimo eso Vale Ah... Ostras ¿Qué haces? ¿Qué? Ostras Estaba súper bien Oye, 300 se fue, eh Vale No ¿En serio? ¿En serio? Darryl, qué mala subete que tienes ¿No, chicos? Venga, hasta luego No vuelvas por aquí, por favor No vuelvas por aquí No, 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 no vuelvas No quiero que vuelvas ¿Entiendes o no? Se viene ¡Oh! Madre mía Esto sigue estando súper fuerte Uy, la... Frank Bodo Ray Quiere que ser O sea, básicamente has metido las dos supers a la vez ¿No? Y ha sido como Voy con la súper de Bash Y me expulsas con la súper de Gale Pues me sirve Pues muy bien Como tiene que ser, hombre No Sí, claro Obviamente que te lo vas a catar con esa súper, loco Oh, oh, oh Venga, venga, venga ¿Alguno más? ¿Alguno más? Venga ¿Estás seguro? ¡Bum! Venga, otro ¡Bum! ¡Bum! Ha metido dos supers a la vez Así me gusta Da un poquito de mal rollete ¿No? Este... ¡Vaya! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Papapapá! Y hacías vueltecitas ¡Vas! A mí no me des vueltecitas ¿Eh? A mí no me des vueltecitas ¿Eh? Que te reviento ¡Vaya! ¡Pum! ¡Pam! ¡Pum! Y... Este Mortis era yo Era mi segunda cuenta Eh... Vale, mete la súper ¿Dónde has metido la súper? Eh... No he entendido esa súper Esa súper ha sido... No, no No ha sido buena, ¿no? Esa súper yo creo que no ha sido muy buena, ¿no? Esa... Esa torreta yo creo que no Por cierto Pecereos Ya que... Me veis diferente Decidme, por favor En la cajita de comentarios Con barba Dejáis un like Sin la barba Me comentáis No me gusta la barba ¡Ojo! ¡Un HDF! Grande Mr. Duda Ojo Ojo, vale Demuestra el HDF ¡Grande HDF! No, claro, claro ¿Cómo puede ser? ¡Grande HDF, tío! ¡Grande! ¡Oh! ¡Mau! ¡Oh! ¡I am not sorry! Claro En este team Ahora se cura Métela súper ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosita más? No sé ¿No? Eh, eh, eh Habían dos Dynamics, ¿no? ¡Pues pa' va! ¡Con asquerosos teamers! Esos son unos guarrillos asquerosos ¡Con cuidado! Vale Autopase ¡Pum! 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 ¿Alguien me cuenta que... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oh, baby ¿Alguien me cuenta por favor por qué no... No ha ido bien la última jugada? No lo he entendido, eh Ahora marca normal como las personas normales Por favor Marcan... ¿Puedo marcar normal? Gracias I believe I can... What? ¿Te lo cargas? ¿Te la cargas? ¿Eres más? Da igual que venga Shelly con una... Oh, 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 oh Vale Tú estás muerta Perfecto Y ahora falta... La autosuper, nene La autosuper No ha... Uh, cagaste ¡Ay, Lucifer! Doble kill Buenísima Lucifer Es que Squeak Yo lo digo muchas veces Squeak Es un broguer asqueroso Pero es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Y molesta un montón Y molesta muchísimo Más bien Ojo Ojo Trucu, trucu, trucu Vale Normaleo Y ya está Yo también lo hago eso No está mal No está mal Me sirve Se ha cargado a Mortis Se lo ha cargado ¿Cómo se ha esquivado eso? Nani ¿Cómo se ha esquivado eso? Si eso no se puede Pero bueno Pero bueno Ouch 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 Oh, oh Oh, oh Vale, vale, vale Pum, pum, pum Te ha gustado esa Acabas de gastar una super Dynamite No, da igual Tú gasta la super si quieres otra vez Veo que no te sirve de mucho la super Así que Trucu, trucu, truco Fácil, sencillo Para toda la familia Lo básico Bum Estas cosas no las voy a volver a hacer nunca en la vida Claro No las voy a hacer nunca directamente Porque nunca las he hecho Y nunca las voy a... Uy Ojo otra vez El HDF Pero bueno Ah, vale Es la jugada de antes, eh Que sigue Grande Mr. Dudas No, hombre, no Pero no pongas ese mote Ese mote No, hombre No No sea malo Esto Esto es Era Era de dobles, ¿no? Era duos Diría que sí No lo he visto bien Vale Con cuidado Con cuidado Buenísimo Buenísimo Vale La duda no está mal Ahora qué Pero no te dejes Rico Tú podrías haber ganado rico, eh Tú podrías haber ganado rico Fácilmente Eres rico Vale Ah Pero dónde vais Oh, oh Oh, oh Oh, oh Bum, bum Venga, madre mía Qué hermoso Vivi sorretrol Vivi retrol Me sirve Bum Bum Once powerapps Doce powerapps Bum Uy Pensaba que te morías tú misma, eh Vivi Obviamente no Porque es imposible eso Edgar, chico Eh Tienes que ganar fácilmente Por Dios Ah, vale Claro, claro Ya está, ya está Lo tienes fácil Lo tenías fácil Buenísima Buenísima Vale, corre, corre Corre, Darryl Corre por tus sueños Dale, Bull Ah Nos hemos quedado a medias con la partida, ¿no? ¿O qué pasa? Oh Lo habéis visto bien, ¿no? Es que hay veces que los clips son como Pum, 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 pum Y no me entero de la mitad ¿Ves? Este me he enterado Este me voy a enterar todavía más Holy moly Encima me cubro Madre mía de amor hermoso Pues no está mal Pues no está mal Pues no está mal, ¿no? Por cierto El vídeo de ayer Peceritos Me dijisteis que me comprara A Tara Desafortunada Bastante gente dejó like Y bastante gente puso en los comentarios Que quería que me lo comprase La skin Todavía me quedan cuatro días Así que Si es lo que queréis Volver al vídeo anterior Si todavía no habéis comentado Y ponerlo en la cajita de comentarios Ojo Una Max China Una Machina Claro Max China Una Machina Una máquina Ya está Vale ¿Vas a ganar contra Bea? No se puede ganar contra Bea No se puede ganar contra Bea ¿Cómo se hace eso? Go Ok Bueno Pues ya tenemos el mejor Dynamite Del mundo mundial Y ya está Muy bien Call, chico No sé Si quieres matar a alguien más Vale Madre mía Bash ¿Qué acabas de hacer? Bash, chico No le has dado nada ¿Eh? ¿Cómo has ganado? Pero si no le has dado nada Con la super Ninguna vez Tan bobo ¿Qué? Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre Call, chico Bueno, super Wow No sé si habéis visto El gadget de Bea Pero ha sido Primordialmente buenísimo No puedes ganar No Este último clip peceros No sé Han ganado Ha perdido ¿Qué ha pasado? Ay, de verdad No lo sé No lo sé ¿Habrá ganado? Nani Pam ¿Habéis ganado? Bueno, bueno peceritos Yo dejo el vídeo por aquí Como siempre espero que te haya gustado Te hayan tretenido Que es lo más importante Sobre todo Deja ahora mismo Un pedazo de me gusta Si te gusta más El pecero con barba Y si no te gusta tal como estoy Pues me lo pones en la cajita de comentarios No pasa nada En un par de días Volveré a tener Mi barba original De pecero fruto amo Lo más importante Deja ahora mismo Un pedazo de me gusta Y suscríbete Activa la campanita Y nos vamos viendo Nos vamos tirando Y que vaya bien Chao He 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 Braaa